Esto es del viernes por la noche, aproximadamente 20-30 horas, personal de la patrulla preventiva procede al control de una motocicleta que se encontraba estacionada en la intersección de Beiro y San Martín, sin conductor a la vista, la misma no tenía colocada la chapa patente y al consultarse el número de motor a través de la página del registro de la propiedad del automotor, se determina que esta motocicleta tenía pedido secuestro desde el 13 de septiembre del año 2015 aquí en la ciudad de Marcos Juárez por sustraída. Así que bueno, se procedió al secuestro de esta motocicleta, hasta el momento no ha sido reclamada por nadie, entendemos que quien era el poseedor estaba al tanto de esta situación, así que ahora está trabajando la unidad judicial en relación a las actuaciones sumarias llevadas a cabo en su momento. Después tenemos una denuncia de la ciudad de Leones, esto es del sábado por la mañana, allí denunció el señor Ricardo Maranzana, quien posee un galpón que está ubicado por calle Córdoba al 100, el mismo manifestó que en el transcurso de la noche, previo a romper un candado del portón de dicho galpón, ingresan al mismo y le sustraen un compresor y herramientas varias que tenía allí en el lugar, así como está trabajando por supuesto el personal de investigaciones de la comisaría de Leones. Después tenemos una denuncia de aquí en la ciudad de Marcos Juárez, esto es del domingo ya por la madrugada, a 0 o 1 horas, denunció el señor Carlos de la Rosa, quien se domicilia por calle San Espeña al 800, el mismo se había retirado de su casa el día sábado aproximadamente a las 21 horas y al retornar constata que previo a forzar una ventana que da al patio de la vivienda, ingresan a la misma y le sustraen dinero en efectivo, estamos hablando de aproximadamente 8.000 pesos y algunas alajas que tenía allí en su domicilio. Así que bueno, en esto está trabajando el personal de la división de inteligencia criminal de aquí de Marcos Juárez. Y por último tenemos un procedimiento llevado a cabo por el personal de la patrulla preventiva en la madrugada de hoy, aproximadamente a las 0.05 horas, se toma conocimiento de la activación de una alarma en un galpón de agroquímicos ubicado en el parque industrial de aquí de esta ciudad, en calle 7 sin número. De inmediato se llega personal policial allí al sector y observa que raudamente salía del sector una camioneta, una pica por F100 de color gris con las luces apagadas. Se inicia por supuesto una persecución por ruta 9 y a posterior por el camino de circunvalación oeste hacia el norte. En un determinado momento estos sujetos que se conducían en la camioneta y al verse prácticamente cercados por el personal policial frenan bruscamente y se arrojan de la camioneta, la cual continúa su marcha cayendo en una cuneta de allí del sector y logrando a posterior el personal policial la aprehensión de uno de ellos, estamos hablando de un menor de 17 años de edad con domicilio aquí en la ciudad de Marcos Juárez. No así la del otro sujeto que más allá de haber logrado la fuga fue identificado por el personal policial, estamos hablando de una persona mayor de edad con domicilio aquí en la ciudad de Marcos Juárez. Así que bueno, está trabajando ahora el personal de inteligencia criminal en relación a esto y la unidad judicial, dada las horas que han transcurrido. Estamos hablando de algo que pasó hace un par de horas atrás, así que bueno, trabajando con respecto a toda esta situación ocurrida en la madrugada. ¿El menor tiene antecedentes? Sí, es una persona que ya había sido investigada aquí por el personal de la división de inteligencia criminal y el mayor que se ha dado la fuga también es una persona con antecedentes penales.